Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se dio a conocer acerca de la captura en flagrancia de dos personas, señaladas de ser presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Mediante actividades de registro y control en el sector de la vía Yuma, uniformados lograron la captura de la pareja en flagrancia por el delito de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y de administración de recursos relacionados en actividades terroristas y de delincuencia organizada. Los dos sujetos capturados fueron identificados como Jonathan Steven Pulgarín Yepes, conocido con el alias de La Pulga, y Luisa Fernanda Fernández, quienes se encontraban en el sector de la vía Yuma. Las autoridades le hallaron en su poder pendones alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, además de aerosoles. Señalan las autoridades que los hoy capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.